Con motivo de la próxima semana de Yucatán en México, que iniciará el viernes 13 de mayo, comenzará también la segunda etapa de publicidad y relaciones públicas del Estado en materia de turismo con una inversión de 20 millones de pesos. Ernesto Herrera Novello, secretario de Fomento Económico del Estado, en conferencia de prensa dijo que este año participarán 240 expositores, 25% más que el año pasado. Saúl Ancona Salazar, secretario de Fomento Turístico del Estado, añadió en la conferencia que el domingo 15 como parte de los eventos presentarán la gran campaña nacional que incluye diversas acciones promocionales de la entidad hasta enero o febrero del 2017. En tanto, Roger Metri Salazar dijo que para amenizar este evento en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, llevarán 146 artistas locales, 40 cantantes, 20 bailarines y 66 músicos. La información y las imágenes son de David Domínguez Maza.